qué onda amigos de youtube soy tislayer presenta y bueno comenzamos con otro episodio más de conozcamos a en este episodio estamos con king xbox pero voy a dejar que se presente él solito a ver qué onda amigos de youtube soy su amigo de gamer king y pues aquí estoy con un gameplay con deslayer 360 y pues es un honor y básicamente le doy las gracias por dejarme hacer este este dual aquí en hello rich ok entonces bueno ya dijiste el nombre de tu canal viene siendo x de gamer king x de todos modos está aquí abajo en la descripción para que vayan y chequen pero pues bueno tú cuéntanos qué es lo que pueden encontrar y en lo que viene siendo tu canal bueno pues en mi canal encontrarán varios gameplays logros además varios varios tutoriales aquí en cómo hacer tutoriales en computadora como grabar y pues les recomiendo que se suscriban a mi canal ya que encontrarán todo tipo de todo tipo de tutoriales en videojuegos o en computadora ok y me parece que también haces gameplays este con capturados no con todo tienes capturadora y todo haces tus gameplays tengo una capturadora y pues estoy encontrando bueno estoy mejorándolos para que ustedes tengan una mejor una mejor visualización a mis vídeos y bueno cuéntanos cómo fue que iniciaste aquí en lo que viene siendo youtube o sea digamos por qué decidiste empezar a subir vídeos pues yo decidí subir vídeos aquí a youtube porque básicamente me atraía la atención de subir gameplays o sea quería dar en quería dar a ver mis logros como la quería ayudar a las personas pues eso se despegando con él obviamente y pues recorre pasarme por su canal mi modín está aquí abajo en la descripción pues como ya nos contó un poquito lo que pueden encontrar y también pues supongo que vas a estar subiendo pues digamos vídeos o sea no se va a quedar estancado tu canal no no lo voy a dejar o sea voy a subir cada vez vídeos a vídeos diarios lleguen más personas a suscribir ok juegos que más ahora sí que subes a lo que viene siendo el canal pues yo subo básicamente juegos de Halo Reads, de Modern Warfare 3, de Left 4 Dead 2 y pues ahora estoy empezando a hacer una máquina para que te la vea entonces tienes variedad ahí no sólo digamos un juego y me parece muy bien y algún consejo también a los que vayan digamos también iniciando algo que te haya sido buen también que te haya gustado el mundo de youtube pues lo que me agrada bueno o sea más después lo que espero es ser partner es la primera opción y pues esa es mi meta más que nada y una vez digamos que consigas el partner que más planeas hacer pues yo planeo subir igual videos sobre gameplay y videojuegos pues no no dejar el canal o sea no dejarlo inactivo me parece muy bien ¿tú cuánto tiempo tienes que digamos iniciaste aquí en youtube? ahorita tengo apenas de hecho es que ya tenía otro canal bajé lo que en 80 pero pues me inscribieron crearme otro y y apenas llevo como no sé o 20 días aquí en youtube pero digamos con tu cuenta nueva ya llevas más tiempo si ya llevo más tiempo ah ok yo como no yo como no que ya llevo ahorita ah ok este tipo no se muere jajaja pues me parece bien como dije su canal está aquí abajo dénse una vuelta les aseguro que se van a repetir pues si les gusta el contenido así que pues suscríbanse obviamente entonces pues bueno que como ya nos dijo lo mejor pues lo que va a estar subiendo va a dar actividad en el canal entonces pues ustedes me gustan los gameplays en lo que viene siendo en español y también en uno que otro tutorial no veo por qué no suscribirse a este canal ya que pues también ya somos varios ¿no? de los que estamos aquí comentando en español que bueno que sea así de que ya cada vez no se unen a lo que viene siendo o sea youtubers eh latinoamericanos que se unen a lo que viene siendo youtube porque antes no había muchos o había había poquitos entonces pues eso es eso está está bueno ¿tú cómo lo ves? no pues sí a mí me parece muy bien eh yo casi antes veía puros gameplays de de puros españoles de ya he estado subiendo si si estábamos como que más restringidos si no había de latinoamerica en general pues sí pues también este digamos con canales que se están abriendo de cada vez más quien quiere unirse a lo que viene siendo youtube pues como tú dices tú ya tienes como tu primer objetivo ¿no? que es este un objetivo muy bueno de lograr lo que viene siendo el partner pues ojalá y lo logres como dije pues si ustedes lo quieren ayudar vayan a su canal chequenlo pues si les gusta desnúganse pues ¿qué más? ¿qué más les puedo decir? que que se arrepentirán que se llevó el sniper ahí hasta la muerte que y alguna experiencia mala que hayas tenido en lo que viene siendo youtube digamos relacionada con los troles o algo así fíjate que ahorita en mi canal que empiezo a tener uno que otro troll los primeritos los primeritos los primeritos ya tan rápido legendarios ya llevo si los primeritos y pues ya llevo como un bueno tengo un video que ya lleva como unos 20 likes creo pero de repente llegaron así como unos como creo la de dislike te llegó la la troleada la troleada tan rápido y ¿y tú qué hiciste? digamos o sea como los sabes controlar o qué es lo que haces a través de este tipo de gols pues a la vez digo no pues lo primero que lo primero que dije fue yo ¿qué les hice? así ¿no? ¿qué no les agradó? eso fue lo primerillo que te cansaste y después dije es común ¿no? porque hay tipos que van a empezar a a trolear a trolear a la vez como que como que me da risa como que digo ¿qué les pasa? o no sé además es bueno ¿no? hasta cierto punto digamos aprender a como pues este ahora sí como debatirlos o simplemente ignorarlos no sé o sea cada quien ahora sí que cada youtuber tiene sus técnicas como dices yo igual lo tomo mucho con gracia entonces ¿para qué enojarse? no sé si en youtube es más como para retunerse esa es la idea que yo tengo de youtube y no es para empezar a hacer una pelea o una tontería de esas entonces y aprendes un poquito dentro de su roleada igual y tienen razón en algo igual y no pues así aprendes pues así aprendes y yo esta mucha troleada la empecé a ver desde unas semanas me parece pues como que me ayudó a aprender un poco más de qué qué necesito mejorar si porque a veces si llegan a este pues ayudar entre sus críticas malas pues puede puede ser que si te hagan un pequeño error y pues lo mejoras de ahí entonces pues bueno amigos este gameplay está por terminar casi casi estábamos completamente en vivo por eso jugué todo noobie porque pues es difícil está hablando y también comentando a la vez pero pues su canal está aquí abajo TheGamerKingX TheGamerKingX pasense por su canal como él dijo va a estar subiendo contenido y pues bueno dales un último mensaje bueno amigos pues esto ha llegado a su fin y pues espero que se suscriban en mi canal verán un contenido muy bueno bueno espero y les guste y pues le debo de dar las gracias a este Slayer 360 por dejarme por ayudarme a grabar este de gameplay y pues les gracias pues bueno amigos ya lo escucharon pasense por su canal jejeje y pues eso fue todo por hoy comenta suscríbete deditos arriba gracias muchas gracias por ver esta última entrega te recomiendo que des click en los siguientes videos que te llevarán a las listas de reproducción de cada juego por lo que es Halo, Call of Duty, Gears of War y por supuesto Resident Evil soy Dislay y aquí me despido gracias gracias por su canal me 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 Gracias por ver el video